Bueno, ¿qué? ¿Has entrado en el vídeo buscando una cena rápida y ligera? Pues ala, toma papel y boli o cógete un aparatejo donde puedas ver YouTube y tira para la cocina que casi seguro que tiene los ingredientes en la nevera Además, en 5 minutos lo vas a tener listo y es una receta súper ligera aunque si contigo no va lo de la dieta, puedes cambiar el queso crema light por un normal poner encima del tomate los ingredientes que te den la santísima gana y echarle un poco de queso por encima para que se gratine en el horno ¿La preparación? Pues es súper sencilla De hecho, si tenéis canijos en casa, os pueden echar una mano tranquilamente ¿Qué barra de pan usar? Pues a mí me gustan estas barras rollo rústicas pero podéis utilizar el tipo que más os guste y cortarlo del tamaño que queráis teniendo en cuenta la gusa que tengáis Me ha salido un pareazo, hoy estoy poeta Por cierto, si queréis hacer pan en casa, os pongo en las tarjetas las recetas que tengo subidas al canal Como estaréis viendo, estoy untando el queso crema por encima del pan Hay que ser generoso porque es lo que le va a dar el sabor a la receta así que sin cortarse Yo en este caso estoy utilizando uno light que se encuentra chupado en cualquier súper pero como os decía, si pasáis de las dietas podéis utilizar uno normal pero que conste en acta que yo conozco una dieta que contiene estos panini Siguiente paso Echar unas hierbas por encima, las que más os gusten Yo estoy echando albahaca, pero si os gusta orégano o tomillo lo que queráis, siempre va a mejorar el sabor y el olor Y después, pues el tomate El tomate, el truquito es cortarlo bien fino porque en apenas 10 minutos de horno lo vamos a tener listo y si lo cortáis demasiado grueso, no se os va a quedar bien hecho así que, ya sabéis, cortarlo bien finito ¿Y qué nos queda por hacer? Pues echarle los ingredientes por encima Yo tenía tacos de jamón serrano por casa Era lo que tenía y lo aproveché Pero también los he hecho con lonchas de jamón Eso sí, muy finitas y queda muy bien De hecho, incluso puede llegar a quedar hasta un pelín crujiente Así que os lo recomiendo probar Pero podéis utilizar lo que os apetezca Así que se me ocurra, pues, bacon si pasáis del rollo de las dietas Atún Un poquito de jamón york No sé, lo que os apetezca, ¿vale? Y una vez los tenemos ya con todos los ingredientes echados por encima nos los llevamos al horno Calor precalentado a 200 grados con el ventilador y en apenas 10 minutos los vamos a tener listos Ya os digo, la espera se os va a hacer larga pero yo este día tenía dos espectadoras de lujo las reinas de la casa que no perdían ojo de cómo se iban cocinando los paninis Y bueno, este es el resultado Espero que os guste que las pongáis en práctica y si tenéis cualquier duda pues ahí tenéis los comentarios ¡Buen provecho!